Música 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 Maradona, al como se llamó Suela Hora Y el final del toho lo de Monty ına policía que ella soñó Y el final del toho lo de Ma Toda la Junta Maradona, al como se lo rica Laszt.-Nuy tiene que darle a نas Uja El final del Gemara Bueno. Y el final del toho lo de Monty endo por Buena Sóloy aaaaaaah Sorura Morata Sorura Morata Soy un borracho, soy un borracho Soy un borracho, soy un borracho Soy un borracho, soy un borracho Soy un abono de las cosillas, las verdes amarillas Dejando a un pie dentro de la humanidad Dejando a un pieinto contado Dejando ser descontentado Dejando a un blanco y siempre Y solo a un árbol que es algo de la vida Sintera, eso me duda de hacer Y se va a parar, si me interp récup Secretary Soy un borracho formation Y yo soy un borracho ¡Suscríbete al canal! 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 y me aprecian que ven, que ven y van a ver el sol revuelve sin cabrón, buscando la carne Destruye, destruye, destruye Destruye, 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 destruye Destruye, 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 destruye Destruye, destruye Destruye, destruye Destruye, destruye Destruye, destruye Destruye, destruye 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 ¿Dónde están los criados y buenos maderos? ¿Para aprender a odiar? ¿De grandes psiquiatras? ¿La magia es el hombre? ¡De asciende! ¡De asciende! ¡De asciende! ¡De asciende! ¡De asciende! ¡De asciende! Aunque no quieras, no es mi canción Toco el destino de las ideas son No sé que mismo sea lo que atrás Solo sentirlo en las venas Entre el sol que nos sustenta No se da a conocer el hardcore Somos luz entre piezas, negras Mientras hagan el mejor No hay que ver el secreto Es difícil, es que no me caes mi vida Ya te cuento de sentir Tanto la vida de la salida Si no me lo dejó de sentir que te aguanto Y me lo dejó de sentir que te muerto Que no me dice que no me diga ni me recuerdo Que no me diga ni mehornale en tu que me viena Del ngust caught en la se la de ministre Y meola gente que meочка Debir mots tonight A manjuca a sorpresa Si no me dió ¡Dos! 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 Gracias.